Que me congratulo en expresar que este poder legislativo atendiendo a la petición del municipio de Camargo y si así lo decide este pleno legislativo, tendrá bien realizar las gestiones necesarias ante el Congreso de la Unión para que esta importante fecha histórica alcance la relevancia nacional y sea conmemorado no sólo en nuestro Estado, sino en todo el pueblo mexicano. No quiero concluir mi participación sin antes dejar claro que esta representación popular seguirá trabajando con el mismo entusiasmo hasta el último de sus días de gestión legislativa, brindando el apoyo necesario para alcanzar y consolidar el reconocimiento para todos aquellos movimientos históricos que han dejado un legado en el Estado mexicano.